un gran merenguero dominicano que parece que duerme en formol porque boni cepeda ha causado una polémica porque está versionando una canción la canción santo domingo de mani cruz la versión hoy le puso venezuela donde quiera que sea santo domingo eso lo hizo en una celebración que estuvo en venezuela una celebración del cumpleaños de nicolás maduro el tocayo de bambam esto es como la secuela de algo que pasó sin tiempo no sé si te recuerdan que boni cepeda tuvo una presentación en venezuela un caso en el momento más alto de la descontento de la gente enfrente a la situación venezolana y boni fue y eso su fiesta normal aquí lo crucificaron porque dijeron cómo es que el comartista está apoyando una persona como maduro que mundialmente está vista como un villano y él fue a su evento y así fue a éste y dijo las informaciones que dios dios le dio fue ser un trabajo artístico nada político y de hecho yo hago fiestas allá para hasta para la oposición de ello anunció que va en julio hacer una fiesta para gente de sus positores y antes de que yo veamos toda la audiencia y llevamos el punto de vista de ustedes yo quiero entregar mis dos centavitos rápidos el trabajo artístico es una cosa señores con con la decisión la opinión o las intenciones o las tendencias que tenga un artista como tal señores los artistas han pasado mal sea un artista que aunque se en rusia o en venezuela o en cuba o eeuu consiga trabajar es una gran cosa sobre toda la situación que venimos voy a ser defendidos sobre esto recuerden a la audiencia le decía la chica del camerino que para hablar de boni se pede a la gente que nos ve a la gente joven milenios hay que actualizar la ponencia pero es una figura artística que pegó canciones una fotografía es el tema más emblemático del yo diría muchas cosas más entonces boni se pede como muchos otros artistas que está siendo crucificado por eventos como éste ahora empiecen yo digo que lo grave de la situación no es necesariamente que le haya cantado a maduro porque en días pasados cuando él estuvo que se hizo viral también ese vídeo él estaba cantando en el cumpleaños de maduro en particular en esta ocasión según la información que tenemos estaban celebrando el día nacional del merengue en y por eso él iba acompañado inclusive también de otros merengueros ahora lo grave de esta situación es que él tomó una canción que viene siendo una canción dedicada para la república dominicana para santo domingo en particular y me consta que él no se comunicó con el dueño de esa canción porque porque en el día de ayer según informaciones que recibimos la mani cruz que es el dueño de la canción santo domingo el autor le hizo saber que estaba molesto o sea que lo grave de esa situación no es tanto que le haya cantado a maduro porque él está en su derecho eso no él no está cometiendo ningún delito con eso con cantarle a maduro pero es por el asunto de lo mediático que tenemos ahora y de como los cada evento que pasa por redes sociales se comenta pero hay artista que le hacen cobra a mucha gente pero él no cantó santo domingo él no cantó santo pero a la gente escribe en los conciertos la gente de las cosas porque son con ciertas presentaciones en vivo yo creo que es un poco descarado realmente aunque sea en vivo si por lo menos tú tienes un plan de lo que tú vas a hacer en ese concierto de las canciones que tú vas a tocar no creo que sea una cosa que a él en ese momento se le ocurrió déjame cambiar la palabra santo domingo por venezuela no si por lo menos él iba a hacer eso en su concierto él debió tomarse un tiempo hablarlo con una llamada y yo te aseguro que la llamada tuvo que hacerse la mano y después hay una persona de los de lunes a jueves que se sienta por aquí a veces allí que diría 60 mil 60 mil dólares no todo el dinero se gana ahí se aplica mira nicolás yo entiendo y coincido con con ya él que los artistas durante la pandemia la pasaron muy mal y se hizo foco en en este artista en este merenguero de manera particular pero también estaba quinito méndez y habían otros hará mi camino también que tienen derecho señor señores a buscar el sustento de su familia a cantar donde donde entiendan donde según sus creencias su entendimiento se lo permita hay gente que que es religioso hay gente que no es religioso se les respeta cada quien tiene una creencia particular y defiende cosas entonces aquí lo que se está criticando es el tema del uso de la canción también estoy de acuerdo tanto con ya mel como con nicolás eso hay que respetarlo fue una canción dedicada a nuestro país a santo domingo perdón y no solamente una canción que se dedicó a nuestro país a nuestra capital a santo domingo sino señores que fue una canción que que causó un boom o sea que fue una canción que que le dio mucho a hoja mani que es una canción que se ha utilizado para comerciales aquí sí que es una canción que yo creo que en un tiempo se va a comenzar a usar como para turismo para cosas de turismo es una canción de peso de nuestro país reciente ni siquiera es una cosa que él sacó de lo del baúl de los recuerdos entonces yo creo que eso eso es pero yo insistiera le pidió permiso a más exacto yo insisto que eso es lo más grave esa el tema no es que él haya cantado una versión de santo domingo tanto sino es que no se comunicó con el dueño de la canción y yo también voy a aportar algo adicional en ese momento cuando él participó en el en junio del año pasado se le criticó por la situación social económica y política que vive venezuela pero también él durante una entrevista le pidió perdón a sus a sus hermanos venezolanos y dijo sí o sea y dijo que estaba arrepentido entonces no te arrepientas si no pidas perdón si vas a volver a hacerlo no porque él pidió perdón por algo que dijo cuando lo estaban entrevistando cuestionando lo porque le había cantado a maduro entonces si lo vas a hacer no pidas perdón si tú piensas y estás en todo el derecho del mundo como artista yo entiendo que los artistas no deberían tener ni colores ni banderas porque el arte es universal es el lenguaje universal que unen a todos los países y todas las culturas sin embargo yo entiendo que hay un trabajo que respetar y es el que ha hecho mani que con todo el derecho del mundo está molesto porque es que iván haga una película y entonces alguien la copia sin pedirle permiso sin saber el trabajo sin saber el esfuerzo que le costó a iván pues hacer esa película entonces yo creo que ese debió respetar al autor de la canción para poder hacer su interpretación no estoy en contra de que vaya venezuela de que vaya a cualquier otro país claro que sí porque es un artista pregunta perdón antes de cerrar el tema no lo vamos a seguir bueno entonces con relación iván a lo que tú comentaste hace un ratito quiere decir que como eso es un concierto en vivo mani no puede tomar ninguna acción contra él por tema de derecho de autor por ser un concierto en vivo o sea y no aplica nada mira lo que sucede con este tema de derecho de autor es cuando se hace una producción musical de la cual se va a ver un lucro donde tú tienes un disco una canción un disco una producción tuya y de ese tema cada vez que se suena viene un royalty bueno pero ese lucro es con 60 mil nada más y nada menos que 60 mil pero vienen dos cosas le voy a decir primeramente para que taquemos este tema de cambiar la letra el gran tema dominicano de fernando villalona dominicano soy no es de fernando supuestamente hubo demanda de plagio porque el dueño de ese tema se llamaba decía hijo del platanal decía la canción original y el nombre el hijo del autor que es quien vive que se llama josé eliezer hernández mestre tiene documentos de registro de esta canción donde la mayoría de las letras dice tal y como dice la de fernando pero fernando le puso dominicano soy para que veamos lo que pasa en el mundo del arte eso es por esa parte para eso es un buen ejemplo así es para demanda exacto no sé no sé no sé esto nada pero por lo menos un reclamo sobre eso pero para que sepamos que ese tipo de casos se dan entonces la otra parte lo siguiente yo soy creyente en la universalidad del arte el hecho de querer coartar la libertad de gente como boni cepeda a ejercer su profesión artista en cualquier parte del mundo en cualquier escenario es un asunto que no debe no debe hacer si no debiese permitirse el arte debe ser universal el arte debe ser el tipo de emprendimientos humanos que una de las culturas las clases las razas y todo tipo de gente entonces yo creo que esto es el tipo de temas que a nicolás les gustan para que hagan un corito aquí pero yo entiendo que ciertamente el arte en los eventos culturales deben ser lo que siempre han sido lo que han debido ser lo que unifica la humanidad en vez de dividir sí pero yo estoy de acuerdo con el tema del arte y se estila que en conciertos en vivo los artistas hagan interpretaciones quizás de otros artistas pero bueno sigo insistiendo en mi punto debió por lo menos por lo menos tener la delicadeza de llamar a cruz y decirle mira voy a hacer este tema lo que como estoy en venezuela le voy a poner ese pequeño detalle pero cuando yo llegue allá yo te voy a llevar una cosita un regalito le va a tocar señores me van a pagar un dinero por esto le va a tocar señores tomar acción igual que la vez pasada que se presentó en venezuela parece que va a ser una acción continua cada vez que se presenta en ese país pedir disculpas a mani por utilizar su canción y la vida continúa hasta una próxima presentación en junio que ya él dijo que va para allá exactamente entonces continuando con otros temas de interés verdad vamos a cerrar este tema para que la gente se edifique un poco en esa versión que hizo boni cepeda dice en venezuela aprendí a reír en venezuela yo volveré recuerden que la dominicana es así ponle la entonación en venezuela bueno así dice la canción ahí es donde está logrado